Sí, bueno, volvimos a abrir las puertas de al menos la Secretaría de Hacienda en el día de hoy, una atención limitada, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 vamos a estar atendiendo de lunes a viernes. En principio el primer lugar de atención va a ser la Secretaría de Hacienda, seguramente en los próximos días vamos a abrir las oficinas del CEM en el centro de la ciudad para que también se puedan pagar los impuestos y así también la oficina de la terminal después de hacer algunas modificaciones en cuanto al mobiliario que tienen las oficinas para poner el vidrio y separar al contribuyente de los empleados municipales. En los próximos días seguramente también volvamos a abrir las oficinas de la terminal de Omnibus para cualquier tipo de trámite, no solamente para el pago de los tributos, sino para cualquier consulta o formulación de algún plan de pago o cualquier beneficio que quiera solicitar el contribuyente. Matías, la atención esta va a ser con todas las cajas, personal completo? Con las cajas de cobro tenemos habilitadas dos cajas en el día de hoy y dos oficinas o dos módulos a las cuales la gente puede ir a solicitar sus facturas, porque las facturas, boletas de impuesto inmobiliario y automotor no pudimos enviarlas a los domicilios. Se pueden acercar los contribuyentes y solicitarlas o pueden pedirnos a través del mail o teléfono o cualquier otro medio que tenemos disponibles. ¿Esto todavía no está definido para cuándo y en el caso del CEM no es que se empiece a cobrar el CEM? No, aclaré, son las oficinas del CEM que están abiertas, pero solamente para el cobro de los tributos. Hoy en día, en el día de hoy, solamente se abrieron las cajas de la Secretaría de Hacienda en la calle de San Martín, están abiertas y están atendiendo hasta las 12 de mediodía. Para plan de pagos especiales o aquellos que necesiten reactualizar alguna deuda, ¿eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Sí, sí, tenemos el personal para la atención al contribuyente. Vuelvo a decir, en las oficinas de Hacienda, como se hacía habitualmente, y vamos a incorporar la terminal de Omnibus y las oficinas del CEM para que puedan brindar mayor atención a los contribuyentes.